Muy buenos días, está el canal La Cocina de José Lo el día de hoy vamos a preparar una sopa juliana Sopa juliana porque tiene todas las verduras cortadas Juliana, en rasgos juliana, tiene 7 verduras Tiene zanahoria, col blanca, afelga, nabo, cebolla, afil Y puerro Yo tengo puerro, que voy a añadirlo para no desperdiciar esta verdura o legumbre Voy a añadir judía verde, redonda, con la judía clásica Dos dientes de ajo, una cebolla más, una papa entera Un trozo de carne que encontré en el congelador Orégano Y el secreto pues, de mi cocina Estos caldos de sazonador Cubitos A ver como se llama Caldo en cubitos, sabor gallina Es para darle sabor Ya tengo la olla caliente La olla con el agua caliente, perdón Después vamos a añadir la carne Para que le dé un sabor A la hora de cocinar Y vamos a añadirle también Estas verduras Que ya están previamente lavado Y dice, pruébalo también Para guisos, guamisiones, cremas, puré Fresco y lavado Para aquellos que me preguntan por el arroz Este también dice Fresco y lavado Vamos a dejar Que estas verduras Se cocinen Vamos a buscar una cuchara Para sopa más pequeñita Vamos a remover Con sal al gusto, obviamente Y mientras esto va cocinando Voy a añadirle el orégano Sopa juliana Muy rápido Y nutritivo Para aquellos que no les gusta Comer la verdura cruda Pues mientras tapo esto Yo voy a proceder A pelar la patata Para que vaya cocinando Y luego añadiré La judía verde Los dos dientes de ajo Y la cebolla Y el puerro Para finalmente Agregarle este sazonador O este Caldo de cubitos Caldo en cubitos Sabor gallina Caldo nor, caldo maya Se decía en mi país Bueno pues Nos despedimos Hasta el próximo video Como verán Tengo ya La patata La patata mediana cortada De cualquier forma No es que sea Una especialidad Cortar la patata Para un caldo La cebolla Si está cortada En juliana grueso Los dientes de ajo También han pretendido En el forma De juliana gruesa Y las judías Redondas Que añadiré pues A esta A este caldo Que quiero convertir En sopa A esta sopa juliana Uy Que salpicudo Ay que rico Pero vamos haciendo pues Que cocine la patata Yo Les dije Que para improvisar Y no hacerme tantos problemas En saber que cocinaré hoy Basándome en lo que conozco Pues he utilizado Dos filetes de carne de res Los cuales procederé pues A filetear en cuadraditos Para que todos tengan La posibilidad de Tener carne en su plato Yo utilizaré Dos cubitos Maggi Y picaré Este puerro Para añadirlo a la sopa Juliana Nos vemos en el próximo video Para el canal de la cocina de Josélo Sopa Sopa juliana Y no hacernos tantos problemas En saber que cocinaremos Bueno pues como ustedes pueden ver ya Tengo la carne picada Y los dos cubitos Maggi Que Añadiré Para que se cocinen un poco más Y para que los cubitos Se disuelvan Y le den ese saborcito Ahí está Sopa juliana No sé por qué la olla hierve por un costado Debería hervir por todo Una hora Me había asustado Ahora pues vamos a añadir la sal Porque no le había echado sal Vamos a añadir sal Al gusto Mientras la patata se cocina El resto de los ingredientes Se cocinan Voy a picar el puerro O el poro Que tengo ya en el escurridor Para terminar lo que es la sopa Juliana Hasta el próximo Y creo que será el último video Bueno pues aquí ya ven El puerro O poro Fileteado Fileteado no No se dice fileteado Cortado Cortado Que añadiremos A nuestra sopa juliana No quiere caer Pero vamos a ver como cae El problema cuando uno cocina La vida de nadie Pero la intención pues Es lo que cuenta Vamos a esperar que eche un hervor más Que cocinen bien las verduras Ya la patata está casi cocida O no decirla cocida El resto de verduras Y lo acabo de probar Y tiene un gusto Que te Tiene muy buen gusto Esta sopita Que espero les guste A mis comensales Principalmente a mi hijo Que no le gusta la verdura Pero según él Dice que quiere la verdura cortada Sin hacer la crema Ni nada Si yo la triturase Pues me quedaría Una crema de verduras Pero esto es sopa Juliana 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 por el nombre De la variedad De verduras cortadas La mayoría Porque yo veo Que la zanahoria Está cortada En cuadraditos La mayoría Al estilo Rasgado Juliana Pues amigos Con esta parte Del video Nos despedimos Para el canal La cocina de José Lu Un placer cocinar Con ustedes Para ustedes Y espero Que perdonen Todos los errores Que puedan ver Se queden Con la intención De grabar Como cocina Un latinoamericano En este caso Peruano Que vive Fuera de su país Y que se busque Se las ingenia Para embúsquedar Los ingredientes Para recordar Lo que en su niñez Adolescencia Y juventud Bueno Lo estoy diciendo Viejo Pero igual Ha tomado Ha comido Voy a tapar Esta olla Le eché orégano ¿No? Si Pero como a mi Me gusta mucho Usar las hierbas Después le voy a colocar Más orégano Porque no veo Orégano Ah si ya vi Pero no importa Esto le da más sabor Y voy a dejar A fuego lento Que culmine Su cocción Hasta la próxima Y espero Sus comentarios O por lo menos Que lo vean Y lo difundan Hasta luego